Los amantes de la adrenalina ofrecieron un espectáculo al público que disfrutó del campeonato nacional de velocidad cuarto de milla que se realizó este domingo en la majestuosa avenida de Bolívar a Chávez. Es una adrenalina bonita, sana, para divertirse, para estar un rato en comunión con las demás amistades. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Ya en esto tengo un año, tengo un año, sí, la verdad pues que nos gusta mucho. Número 57, Vácil. En este campeonato automovilístico participaron más de 70 pilotos, actividad organizada por la Alcaldía de Managua en coordinación con la Federación de Automovilismo de Nicaragua y Nicaspeed. Yo tengo 14 años de estar participando en esta carrera de una manera legal y organizada como deporte. Hay una expectativa grande ya que otra vez nos prestan la capital, una pista que presta todas las condiciones y todas las medidas de seguridad. Tenemos a la policía, a los bomberos y todo el staff de los organizadores para brindar un buen espectáculo. Tenemos 14 categorías en diferentes cilindrajes, sobre todo pues que estos vehículos son vehículos que invierten mucho, principalmente en lo que es motor. Hay motores de hasta 30, 30 dólares. Lo más importante es que todos disfrutemos de este espectáculo. Ya en la pista. Número 44. El objetivo de esta carrera automovilística es que los amantes del timón participen en estas competencias que cuentan con todas las medidas de seguridad, además de la presencia de la Policía Nacional y así los jóvenes dejen las carreras ilegales. Pues la verdad que es una adrenalina única, es un deporte, el deporte automotor es un deporte único porque sentís tanta adrenalina, es un evento pues que vos podés participar y te sentís de lo mejor, es un hobby más que todo. La pista está perfecta, condiciones para correr, los muchachos están entusiasmados pues que les ha hecho aquí la carrera porque la pista aplica las condiciones y la seguridad pues para hacer un bochón con su carro, como fuera, ya están probando los muchachos. Este tipo de eventos deportivos es promovido por el gobierno sandinista para llevarles sano esparcimiento a las familias y brindarles mayores oportunidades a quienes les gustan las carreras automovilísticas. Carla Torres, Multinoticias. Multinoticias.